Construcciones Marcos Iglesias fue la empresa que presentó, bueno, se presentó la licitación para la construcción de las 14 viviendas en el plan habitacional del terreno que habíamos comprado allá por 2019 nuestra administración, que bueno, con el paso del tiempo fuimos presentando toda la documentación necesaria y la documentación que nos requería la provincia para este fin, que bueno, gracias a Dios después de mucho insistir y de muchos viajes y de toda la documentación al día, bueno, pudimos llegar al día de ayer que se abrió la licitación para la construcción, así que bueno, estamos realmente muy, muy, muy contentos, muy felices de poder lograrlo. Bien, hubo palabras de elogios implícitamente, no sé si usted, no lo llegamos a hablar, pero si usted lo percibió, de que la provincia más allá de tener la predisposición de hacer esta obra, necesita que las comunas preparen el terreno, tengan la iluminación pertinente, los servicios de agua, los servicios de cloacas que se necesitan, es decir, habla bien de que la provincia se fijó porque la cantidad de obras de infraestructura para cebar las viviendas puede avanzar en base a que está todo esto. Claro, sí, sí, tal cual. A nosotros lo único que nos quedaría como administración comunal es tirar 50 metros de caños de cloacas que conectaría el calle La Prida con el caño madre que pasa ahí a esos 50 metros. Lo demás lo fuimos haciendo a todo, limpieza, nivelado de terreno, todo con maquinaria y recursos de la comuna para ir ganando tiempo, porque si no, sabemos que si nosotros le entregamos un terreno así crudo, los tiempos se iban a ir dilatando aún más. Entonces, bueno, fuimos ganando tiempo con eso, con personal comunal, con herramientas, con combustible, con todo el material que uno tiene a disposición para hacer esto. Lo único que nos faltaría, te digo, esos 50 metros de caño de cloacas y la apertura del pasaje, porque es un pasaje en el medio del lote que habíamos adquirido, pero bueno, esperábamos también, cuando llegue comienzo a la obra, que los ingenieros nos tiren bien bien las coordenadas como para no errar en la apertura. Está muy bien. Juan Pablo, se presentó una única empresa. Sí. Esto significa que, digo, no sé, yo lo desconozco absolutamente, esto significa que va a ser sí o sí la ganadora, porque obviamente no hay competencia, o puede haber alguna sorpresa y, no sé, le digan cómo el presupuesto excede lo que es el presupuesto oficial, debemos convocar una nueva licitación. Yo quedé hablando con José Kers después de la apertura de sobres, quedé hablando con él un rato largo y, bueno, le consulté y le digo qué pasa en estos casos, porque, bueno, la diferencia, el presupuesto oficial es de 63 millones y el presupuesto que pasó a esta empresa es de 101 millones. Entonces, bueno, me dijo que se iban a sentar a conversar con los dueños de la empresa que licitó para ver si, bueno, si hay un ajuste de números, de precios, de valores, de costos, tanto de una parte como de la otra, a lo mejor pueda que también la provincia se haya quedado un poco corto. Yo creo que todo corre también con el valor inflacionario, porque esta obra se comenzaría el año que viene, vamos a suponer que arranque en marzo con un plazo de 8 meses, y aquí un año, cuando se termine de finalizar y de pagar, los números no son los mismos. Seguro. Más de un 50% de inflación anual que estamos teniendo, por ahí a lo mejor creo yo que esa inflada de números, por decirlo de alguna manera, viene de la mano de la inflación anual y mensual que tenemos. Claro, claro, está bien. Pero cuando es así, ¿se puede hablar con la empresa o debe haber algún mecanismo oficial, válido, técnico, para que la empresa achique un poco el número y la provincia levante un poco? Después me decía que había una segunda posibilidad de una segunda apertura de sobres, más adelante, y de no haber oferentes, pasa a administración como una alcosa, y que yo me niego rotundamente. Primero porque es un monto de dinero muy, muy importante. Cuando nosotros comencemos, estamos hablando de aquí de no pasar nada, como digo, 5, 4, 5 meses, 6 meses, vamos a suponer, ya el valor que tenemos nosotros con la misma inflación que te va comiendo el dinero, el peso argentino, ya vamos a estar muy limitados a poder hacerlo, tenemos que contratar a más profesionales, más técnicos, se nos complica mucho para una administración tan pequeña como la nuestra, reducida de personal. Entonces, lo más lógico sería de cómo lo plantea la provincia, bueno, ojalá llegue a buen puerto, que se arreglen, que consensúen un poco los precios, y bueno, y nosotros de alguna manera sabemos que tenemos la necesidad, ellos lo saben, que creo que es el momento uno que asumimos en la gestión allá por 2017, lo veníamos planteando, y con 14 casas aquí en la localidad seguramente le ponemos mucho paño frío a la gran demanda de casas que tenemos, así que, bueno, como digo, para mí, o quiera Dios que haya algún acuerdo entre ambas partes para poder darle curso a esto.